Hola amigos, un suscriptor me ha estado pidiendo que el ayude con algo así que aquí nuevo video y aprenderemos a hacer las texturas para las fases de PES 2017, así que comencemos. Primero abren la fase que van a hacer las texturas, pero ya antes han debido haber exportado todo. Ups me confundí. Música 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 Después presionan la fase y aire 1 con shift, después presionan control con j y se le va a unir. Música Luego colocan la foto del jugador como van grow, para que se guíen en otra parte del proceso. Música Luego presionan ahí se les va a hacer amarillas las estructuras de la fase. Música Presionan para que se haje en modelo 3D como en el de la izquierda. Música 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 lo mismo que yo. Gracias por ver el video. 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 Guardamos la textura pero como yo la tengo no lo hago. Gracias por ver el video. Después que trabajan la textura les queda así y la reemplazan en vista previa. Y... 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 Y...